Bueno señores, regresando a este tu programa Racing Spot, definitivamente estamos todavía medio enchumbados con este huracán Fiona que nos ha dejado a Puerto Rico sumido en agua con los problemas de luz, de agua, la gente bendito en Puerto Rico pasándola terrible, pero nosotros aquí tenemos el compromiso de llevarle a ustedes un mensaje para por lo menos alegrarlo, para por lo menos entretenerlo. Y sabemos que siempre Radamé tiene esa obligación semana tras semana y aquí está conmigo. Bueno sí, tenemos que esa obligación de semana a semana llegar a cada uno de esos hogares y llevarle toda esa información del deporte, de lo que pasó, de lo que está pasando y de lo que va a pasar. Ah sí. Y no importa, bueno mire, ¿sabes qué? Durante el huracán Fiona, ese domingo, estuvimos de 11 de la mañana a 5 de la tarde metidos en el monte, andaba por allá por San Sebastián y los muchachos me dicen vamos para adelante. Qué bravo, qué bravo. Y nos metimos para allá a 5 planches y 5 jeeps. Ay mi madre, estos muchachos, la verdad que los buricos no creen ni en la luz eléctrica. Una cosa impresionante, de verdad, como vos sabés que sos muchacho y de verdad que la pasamos bien. Bueno mi gente, vamos a lo que tenemos esta semana para ustedes. Nos vamos con la segunda corrida 4x4, jeeps, planchas y usted ve del combo que no se deja de San Sebastián allá con la gente del chino. Los del pepino. Los del pepino, esa gente está fuerte por allá, ¿viste? Sí, exacto. Es que aquello está lindo allí, ¿sabes? Sí, sí, definitivamente. Mira, y una de las planchas que nos llegó allí, con un motor K24 con FuelTech. ¿Qué es eso, mano? Sí, mira, la están viendo ahí en las imágenes. Oye, pero la verdad que no tienen más nada que inventarse. Sí, no, fueron planchas con motores de Nissan, de Suzuki. Bueno, eso le montan motores rotativos a las planchas. Yo te voy a decir una cosa, en los años que yo llevo de experiencia, que son dos o tres que llevo en esto, he visto que la gente que más se disfruta el deporte del fango en cualquier lugar del mundo son la gente de las planchas. De fin y diámetro. No, no, los plancheros eso es... Están pasados. No, los plancheros borigua, o sea, esa gente se montan ahí, se transforman, güilo. Es que fíjate, Radamé, si tú te pones a pensar, ellos realmente lo que les gusta es disfrutar de la naturaleza, estar ahí, disfrutando, pasándola bien en familia, porque son muy familiares. Sí, no, y es bien importante porque esta jota nueva que hicimos con la gente del Combo que no se deja, hubo caminos nuevos, y tenemos que siempre darle las gracias a Chino porque él tiene sus propias máquinas de equipo pesado, y te digo que hay casi mil y pico de cuerdas donde se puede correr con los vehículos de 4x4, la sociedad de UTV, de Canambe, los Buggy, de Jeep, y él siempre tiene esa jota bien marcada y en buenas condiciones para el disfrute de la gente. Así mismo es. Sí, no, de verdad que sí, y de verdad que la pasamos súper brutal. Bueno, allí tuvimos la plancha de, como le dije, del motor K24, tuvimos casi unas 60 máquinas. 60, mi padre. Sí, sabemos que no iba a ir. ¿De dónde la sacan? ¿De dónde hay tanta gente en este país? No, y no fue mucha gente porque entendemos que uno de los principales problemas es el combustible. Ahora mismo con el asunto del diésel y demás cosas, mucha gente pues no pudo ir. Aquí viraron varios barcos, varios barcos altos de diésel, no los dejaron entrar porque no tenían bandera americana, señores. Sí, no, y ese tipo de cosas pues en momentos yo entiendo que hay unas situaciones de emergencia, pero hay que demostrar siempre que los intereses políticos y los intereses económicos van por encima de cualquier emergencia y ya la gente ha perdido la sensibilidad. Sí, es cierto. Y de hecho, en este momento ya que estamos hablando y nosotros le pedimos a nuestra gente, a nuestros puertorriqueños, que son gente bien bonita, gente que tienen buen corazón, que lo cojamos con calma. Ahora, sabemos que la clase política en Puerto Rico muchas veces no está realmente aware de lo que pasa, la gente que tiene los problemas. ¿Por qué? Pues porque es así. El que no tiene luz, el que no tiene agua, el que ha perdido todo, está pasando un mal momento. Y a veces los gobiernos no lo entienden. Pero le pedimos que tengan paciencia, que cojan las cosas con calma porque a la larga todo se va a resolver. Sí, no, definitivamente. Y de verdad, mira, tuvimos que darle las gracias a ese grupo de los muchachos de Yauco, que fueron para allá. Los cafeteros. No, esa gente fue un convete para allá y otro de Moca. Esa gente le metió allí con planchas, con jeep. Bueno, dos manos. Le metieron a cuatro manos, de verdad. Ah, no, muchachos, dos más. Y mira, llegamos a un área de la ruta que le decíamos la Cuesta de las Bambúas. Usted puede ver las imágenes ahí. Esa Cuesta de las Bambúas, eso no estaba fácil. Le ronca. No, y ustedes pueden ver ahí como esa gente de las planchas, de los jeeps. Esa gente se transforma en Willow. Es increíble. Mira, andaba un señor con la hija en la plancha. En la plancha que tiene hace creo que 30, 35 años que la tiene. Guau. Y él me dice, gala, este es stock, pero anda con cover en pie. O sea, este es stock, pero anda con cover en pie. Bueno, yo no sé. Tú puedes decir que este es stock, como decía todo el mundo en la época de las categorías, cuando le abrían los motores, le encontraban todos los monstruos ahí adentro. Sí, no, de verdad. Él estaba con su hija y de verdad que se disfrutaron el evento con su plancha y había los muchachos de los tubulares, que son los chasis de Suzuki, que le ponen tubulares. Ok. Esa gente, tuve la oportunidad de montarme en uno y de verdad que esa gente la pasa muy bien, de verdad, tú sabes. Otra de las rutas que nos gustó mucho fue cuando llegamos al río, porque hubo una crecida la semana pasada que fue impresionante y dejó todo ese litoral completo. Planchao, 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 planchao. Ahí los muchachos también gozaron mucho y hubo otro sector de la ruta, de verdad, que se llamaba, le pusimos la cuesta de la cueva, porque allí solamente yo vi, cuando iba subiendo la cuesta, había como una cueva así de lado. Entonces, había un talud ahí mismo de frente, o sea, una parte, bueno, en los videos la pueden ver ahí. Peligroso. Sí, no, 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 no peligroso, pero había que meterle con los equipos. Y había una lucha allí, allí de una gente que si subimos, que si los motores, que si motores, y solamente vi uno que no logró subir, uno, los demás tuvieron que halarlos porque no. Ay, bendito. Sí, no, pero de verdad que los muchachos se cortaron muy bien. Una cosa es con trompeta y otra es con corneta. Sí, no, no, y de verdad, ya sabemos que había tantas semanas de lluvia y el terreno está blandito. Sí, saturado. Ustedes pueden ver las imágenes, mi gente, que el lodo allí había para dar, para repartir, para regalar, y esa gente, bueno, nosotros salimos como a las seis de la tarde, pero básicamente las últimas personas, pues, vinieron saliendo como a las nueve y pico de la noche, porque la Jotas tuvo... ¿Le gustará eso? Sí, y mire, y esa gente no se quita. No, ok, se van a quitar, sí, después que están ahí jangueando. Ahora, hay algo, mira, hay algo que tengo que mencionar. De allí de San Sebastián, porque ya yo había salido, había salido a comer, todavía estaba Chino con los muchachos en el monte. Ok, ok. Pero cuando voy a donde me voy a quedar, que es en la casa de Chino, algo me dice, no, vete a la casa donde era la salida. Y voy y veo un grupo de los muchachos de Moca. Y me dicen, mira, nosotros, Chino nos dejó con este jeep, pero él no ha regresado, hacía una hora y pico, nos montamos en el jeep y salimos para acá, pero no sabemos cómo vamos a regresar. El asunto fue, pues, que fui y busqué al hermano de Chino, me dijo, no, está de tranquilo, Rada, que ya él se comunica conmigo, con mi esposa, si en una hora no llega, vamos para el monte. Y estábamos reunidos en una esquina, esperando a ver qué pasaba para entrar a ayudar a los muchachos. Pero llegó. Pero sí, no, pero llegó. Pero lo interesante es que cuando yo voy de camino, al frente de mí iba un carrito y yo digo, pero este carro para dónde va? Era una muchacha que su esposo estaba en el monte, ella es de San Sebastián. Y se asustó, estaba nerviosa. Ella estaba asustada, nerviosa, pero mira lo que te voy a decir. Esa muchacha cuando llega, que ve su esposo que llega, esa muchacha se transformó. Una alegría, una cosa. Pero tú sabes qué? Ella traía café, traía comida para él. Bueno, yo le dije, mira, de ese molde ya no las hay. Ya no las hay. Yo tengo una. A mí está, a mí a ella, tú sabes. También el modelo Pro Max con toda la prensa. No, y de verdad, eso fue un momento que me impactó ver la relación de ella, que él comiera, que estuviera bien y ella súper alegre. Y de verdad que son las cosas que nos hacen sentir bien dentro de. Eso es familia. De las actividades, gracias a Dios, eso de las nueve, nueve o diez de la noche por ahí, pues ya salieron. Se tuvieron que quedar como siete equipos que habían roto. Había tanto lodo que las máquinas no se podían meter porque no salen. Pero ya íbamos a esperar unos tres o cuatro días que el terreno no secara. Para poder meter la máquina y sacar los equipos. De hecho, vamos a tener los visuales de cuando se están haciendo los recoveres de los equipos. Pero de verdad, este es una ruta extremadamente buena. Y le digo que cualquier evento que se haga del combo que no se deje, vayan y apóyenlo porque las rutas son a otro nivel. De verdad que sí. Bueno, mi gente, vamos a continuar por aquí. Vamos allá. Es que si nos dejan, mire, tenemos para contar aquí, Willow. Ya ustedes saben, y tenemos imágenes. Se cansa uno. Se cansa uno aquí. Bueno, vamos a recordar esa actividad, lo que fue el Día Internacional del Buggy. Aquí en Puerto Rico hay muchos fanáticos de esas bellezas. Especialmente del área norte, del sur de la isla. ¿Tú sabes que había un carrito que le decían el Bug Eye? Había un carro fabricado por, no sé si era por Austin Healy, que le decían el Bug Eye. Porque tenía igual que los Buggy, los focos esos así arriba. Sí, sí. Y ese me parece un Bug. Sí, no. Y de verdad, mira, te voy a dar un detalle. Yo recuerdo, yo estaba pequeñito cuando eso, y a hablarlo del doctor Norman González, él fue el primero que trajo lo de los Buggy aquí a Puerto Rico. ¿En serio? Y yo me acuerdo que en Yauco, la gente de Yauco, acuérdense, la gente de Yauco, frente a donde está Cruzacalle, que está el supermercado, ahí a mano izquierda, Norman, el doctor Norman tenía una casita de madera, y a la parte de abajo él tenía un taller, y ahí fue que Norman empezó a bregar con los Buggy, luego se vendieron los moldes, la gente siguió sacando copias. Pero él fue el propulsor de los Buggy aquí en Puerto Rico, para los que no saben ese detalle. Y no fue que me lo contaron. Yo no lo sabía. Yo no lo sabía. Yo no lo sabía mucho porque fuera de su amor por la salud y por ayudar, pues también es un fanático de los Aguas. De los Volkswagen, y definitivamente, el que yo esté en la televisión hoy día, se lo agradezco a él, que me dijo, Junito, quiero que vayamos a la televisión. Tuve casi cinco años con el programa de Radazón TV. Sí, señor. Sobre casi 150 programas de televisión se grabaron, sin número de cosas que me dio la oportunidad de aprender, de conocer de lo que es la televisión, de conocer muchas cosas que, si tú no estás en un canal de televisión, todos los días no las puedes aprender. Sí, señor. Y ahora, para acabar de completar, ¿sabes quién me llamó? The Racing Spot de Magazine, Willow. El viejito. Me dice, Willow, rálamé, aunque no hemos desviado, pero es bueno hablar de estas cosas. Me dice, tengo un proyecto que queremos hacer, ok, vamos a empezar, pero ¿sabe qué? Cuando nos paramos en estas sillas aquí, él quería que fuera yo solo, y dije, no, tú me llamaste. Y tú te sientas aquí. Y tú te sientas conmigo, y aquí estamos. Aquí estoy. Ya llevamos como, ¿cuántos? Como 20 programas. Ay, bendito, yo creo que un poco más ya llevamos. Sí, y vamos a seguir aquí mientras... Y cómo ha gustado la vaina esta. Sí, definitivamente. Bueno, pues vamos a continuar con la gente del Día Nacional del Bugui. Miren, esa ocasión... O sea, dame, ¿cómo le dicen a los volkis en México? Eh... Bocho. Ah, exactamente, los bochos. Ay, qué nombre malo. ¿Y en Santo Domingo? No sé. Cepillo. ¡Cepillo! Bueno, y este... Y de verdad, mira, ese día, aunque nos cogió la lluvia, porque nos cayó un aguacero chévere, y estuvo lloviendo todo el día. ¿Sabrosongo? No, esa gente de los bugui, salimos desde ahí, desde Naranjito, y salimos de ahí, pasamos por el puente adelantado, ahí hicimos unas tomitas con el dron, que las pueden ver, y seguimos por ahí, nos paramos en par de negocios bajo la lluvia. Eso fue un vacilo. Sí, pero tú sabes lo que es interesante, donde hay bugui, hay volkis. Sí. Apresionan la gente de los volkis, mire, y se formó. ¿Y qué es un bugui? Un volkis. Un volkis disfrazado. Vestido con bikini. Sí. Pero de verdad que sí, mira, pasamos por el... Después seguimos en ruta hacia Barranquita. Ok. Y bueno, de verdad que pasamos un día maravilloso, Willow, hasta que llegamos a nuestro destino final en Barranquita, donde había premiación, había comida, que no había allí. Los muchachos de... Como se pierde uno a esos vacilones. Sí, de verdad, los muchachos de la organización de los bugui se votaron, y fue un día espectacular. Esa gente son como los jarlistas, son una subcultura. Sí, de verdad que sí. Muy buena, y los felicitamos, y saben que siempre tienen nuestro apoyo. Bueno, vamos ahora a brincar el charco. Vámonos para otro lado, porque pasan todo domingo. Vamos allá. Bueno, vamos a hablar de lo que fue la ruta de independencia en República Dominicana. Fue un concepto que se creó de evento. En esta ocasión no era rally, porque no era competencia. Era que íbamos a salir cuatro días, correr por el país. Una corrida. Una corrida, nos paramos donde nos dé la gana, acampamos, hacemos chelcha, nos paramos en el medio de la carretera, hacemos fotos, hacemos videos. Bueno, un compartir. Y de verdad que esa primera, tenemos que agradecerle a Hugo Gómez, la gente de Mao, que fue el creador de este concepto. Y lo más importante, ¿tú sabes qué? El precio. ¿Cuánto fue el precio? Real, de gratis casi. ¿Carto? Eso era barato, como 30 dólares o algo así, era inscripción o algo así. Pero mira, te daban gorra, te daban calceta, te daban mascarilla. Sí, porque, ¿tú sabes qué pasó? Se hizo bien barato el costo del evento, porque se consiguieron patrocinadores que cubrían los gastos. Entonces, ¿sabes cuál es la política de Hugo? Que es inteligente. Hugo, no, Hugo es un celebro, es un comerciante. Inteligente, es Hugo. Hugo es un comerciante del área de Mao. Él se dedica a vender productos para las agricultores, por ejemplo, abonos, fertilizantes, equipos de riego. Todo eso tiene una empresa en Mao. Y es una persona muy inteligente. Y él siempre, su logo me decía, Radame, vamos a devolverle más de lo que ellos invierten. Eso está bueno. Pero bueno, y es una manera de ver las cosas, sabiendo que una mano lava la otra. No, y tenemos que mencionar que hay gente que se ha dedicado a lucrarse de los eventos y a hacerse rico de los eventos. ¿Y dónde será eso? Y no dan nada. Y entonces, pues, cobran unos precios excesivos. Y tú dices, ¿por qué me están dando? Entonces, ya yo he comprobado a través de los años, por ejemplo, tanto en Puerto Rico como en República Dominicana, que esos eventos que nadie va, que nadie patrocina, que nadie apoya, son los eventos que botan las puertas por las ventanas. Sí, y lo que hay que mirar, que esta gente no escatima. Para darte un show espectacular. Entonces, tú dices, óyeme, ¿por qué a Radame le encanta ir a Santo Domingo? Bueno, ¿por qué la pasa bien? Porque disfruta, porque tiene la naturaleza para disfrutársela y gozársela. Porque Santo Domingo y Puerto Rico son iguales. O sea, tienen un verdor, tienen montañas lindas y tienen unos valles espectaculares. Sí, no hay los ríos, hay unos lugares espectaculares. Y aprovecho para que nuestros amigos, el que quiera ver muchos paisajes y conocer, porque la gente piensa que República Dominicana es punta cana. Sí, todo el mundo piensa que es eso. No, no, tenemos, yo tengo una página, la tenemos desde el 2015. Bueno, que la oigan. Son fotos y videos exclusivamente de los drones. Van a encontrar paisajes de República Dominicana, de Haití, de México, de Estados Unidos, de Guatemala, de Puerto Rico, de lugares que jamás ustedes se imaginan que existen. O sea, y hay tanta naturaleza, tan virgen. Vamos a tener que ir a la compañía de turismo en Santo Domingo a ver cómo hacemos algo para pagarles, porque definitivamente tiene no tan solo una buena calidad de videos. No, mira, te doy... Tiene buena calidad de fotografías también. Quiero que te diga algo, muchos canales de televisión, muchas páginas, comparten mi trabajo. Eso es bueno. Y me siento... Acuérdate que dicen que nadie es profeta en su propia tierra. Aquí hemos tratado de ir a la oficina de turismo, comunicarnos, caso omiso, pero como dicen que nadie es profeta en su propia tierra, esa es la esperanza que tenemos y eso ha sido lo que nos ha llevado mucho más lejos. ¿Ves? Es que el gobierno de Puerto Rico lamentablemente duerme el sueño de los... No sé si de los justos o de los injustos, pero siempre está durmiendo. Es cuestión de panismo, de mi amigo, voy a decirle a mi amigo, cobrar mucho, no hacer nada, cobrarme el dinero y de eso se trata. No, no, y poner mediocres a dirigir la agencia. Pero bueno, esas son las cosas que pasan. Esas son las cosas que pasan. Bueno, pues en este paseo nosotros salimos de Mau. Eran cuatro días. Salimos de Mau, cruzamos por ahí, por Santiago Rodrigo, saludo a la gente de Santiago Rodrigo, por ahí seguimos y llegamos a la Sierra de Neiva. Ok. Fue el primer cruce y ahí unos lugares, bueno, pueden ver las imágenes, espectacular, una ruta, un día hermoso, hermoso. De ahí seguimos corriendo para entonces al otro día, al segundo día íbamos a cruzar la Sierra de Bauruco. Es la sierra más grande de la República Dominicana. Esos nombres son bien complicados para entender. Bauruco, el Seruco, todas esas cosas. Sí, pero tantos años, ya vamos para 34 años cubriendo eventos en la República Dominicana. que hemos conocido y lo que nos falta por conocer. Mira, y te digo, ese cruce de la Sierra de Bauruco es impresionante. Ustedes pueden ver esas imágenes, unos lugares para uno pararse, disfrutar, entonces nos paramos, hablamos, sacamos fotos, o sea, se anda sin prisa y ese tipo de actividad fue un concepto nuevo que Hugo estableció. La gente de... Míjate, eso es calidad de vida para que lo sepan. Definitivamente. Y de verdad fue un concepto que Hugo creó, se vio muy bueno y ya esta mañana estaba hablando con él para la fecha del 2023 que va a ser la última semana de enero porque el evento se hace en enero que el día es... Está fresquecito. Si no, y ese día es... El evento sí son cuatro días pero se hace ruta el primero, el segundo, el tercer día y el cuarto día se le deja a la gente para el lugar donde llegamos ellos puedan hacer turismo interno del área donde estemos Invéntatela papá. Definitivamente. Y una actividad muy súper bien organizada y cuenta con el apoyo de todos los grupos. Tú sabes que en la República tenemos casi 90 grupos en la Federación de Clubes de 4x4 en Crito. Casi 90 clubes tenemos en Crito. Santo Domingo es un lugar, digo, la República Dominicana es un lugar que tiene una extensión de terreno gigantesca. Definitivamente. Y allí hay gente que está bien poblado. O sea que 90 todavía puede seguir creciendo. Bueno, para que tú tengas una idea, la extensión de República Dominicana yo salí de Punta Cana hasta Pedernales me tardé 9 horas. Yo solo manejando por ahí para que tengan una idea de Pedernales al aeropuerto sin parar me tardé 6 horas. o sea 6 horas dando calles sin pararte y vengo solo porque vengo por ahí que tengo que llegar porque quiero llegar temprano al aeropuerto porque no sé qué cosas pueden pasar. Es duro mucho manejar y mucha extensión de terreno. Y hay que ver que las carreteras son buenas pero no todas son buenas. Bueno, hay muchas carreteras por ejemplo lo que es el tramo ahora que tú comprendes desde Barahona a Pedernales todo eso se está hinchando la carretera se está haciendo asfalto o sea por lo menos los expresos yo te digo mejor que los de aquí punto y no se rompen tan rápido como los de aquí y pasan más camiones que los de aquí. Por favor tú no puedes decir eso si aquí no hay hoyo en las carreteras no debería por favor no tú sabes una carretera por ejemplo como la carretera de Constanza la carretera que va hacia Santiago el expreso que va hacia Igué o sea hay un sinnúmero de de la infraestructura en la República Dominicana ha dado un crecimiento que yo siempre lo he dicho pero nosotros vivimos en una nube en una alfombra mágica de que porque tenemos un pasaporte americano pensamos que estamos en lo último y la realidad es otra o sea en cuestión de la educación la infraestructura la economía hay un sinnúmero de cosas que ha ido creciendo y que tenemos que mirar y coger el ejemplo de ello. Bueno yo no sé pero a mí me dieron que el secretario uno de los secretarios dijo que los problemas de la carretera de Puerto Rico era que todos los meteoritos caían en ella qué verdad o qué mentira sea eso no sé bueno bueno vamos a seguir con nuestro recorrido de la ruta de la independencia en esta ocasión el tercer día llegamos a Pedernales que queda al sur de la República Dominicana acampamos ahí en la playa unos amanecer espectaculares como pueden ver en las imágenes y de Pedernales nos fuimos ahí mismo a la famosa playa de Bahía Las Águilas ahí ustedes pueden ver las tomas nos fuimos en bote aunque tú te puedes ir en tu vehículo 4x4 pero nosotros nos fuimos en bote una experiencia que se las recomiendo a cualquiera Pedernales tiene unos lugares maravillosos tiene el hoyo de Pelempito tiene el río Mulito tiene los hoyos de Romeo tiene la playa Cabojojo la playa las Águilas o sea tiene unas bellezas naturales tan y tan brutales está la Sierra de Bauruco también ahí que se los recomiendo para que vayan a vacacional y el que quiere ir para allá que me avise que le tengo unos lugares tú sabes lo que es yo venir y pagar 570 dólares por dos noches en Isla Verde en un hotel y me voy a Pedernales y puedo pagar 25, 30, 35 dólares en la noche en un hotel 20 dólares en la noche en un hotel con todas las comodidades aire estacionamiento seguridad definitivamente tú sabes aquí por 20 dólares no te dan ni en el callejón de Juana no pagué 570 dólares y no me tomé dos noches y no me tomé un vaso de agua para que tengas una idea y de verdad los invitamos a que disfruten y de verdad hay un sinnúmero de eventos en la República Dominicana todas las semanas que si alguno quiere ir a alguno de esos eventos siempre estamos compartiendo la información para que vayan y participen entérate con razón sí de verdad que sí bueno mi gente y lo último que tenemos para hoy vamos a hablar de la gente rompecalle pero ellos no son los que han roto la calle ok vamos a hablar pero no lo rompe o sea no estamos hablando de los meteoritos estamos hablando de otra cosa sí yo entiendo que el concepto de rompecalle es o sea salir de la calle para ir a correr a la pista y es un grupo donde hay todas las marcas hay Corvette hay Mustang hay Camaro hay Dodge hay BMW hay de todas las marcas que no corren en la calle no ellos van a hacer lo que llaman los rental ok que se alquila la pista y ellos van ahí ustedes pueden ver varias imágenes de los muchachos eso es bueno y donde van y prueban sus carros la pista es para ellos todo el día tienen sus premiaciones wow y es un evento que hay otro grupo también por ejemplo está el DTS exotic car ok este hay varios grupos en Puerto Rico que hacen ese tipo de rental lo hacen en la pista de Salinas y ahí van y se curan todo el día bueno y se divierten porque se llevan llevan comida llevan de todo de refriario si no esta vez esta vez los muchachos cuando ellos fueron llevaron creo que cocina fueron haciendo una paella allí mismo y todas esas cosas yo extrañaba a Gualo ese Gualo así unas comidas pero del que es que estábamos en la pista si no y te digo que este tipo de eventos pues ha cogido fuerza debido pues que la confiscación de los autos por la policía por los regateos en la calle y ha hecho que la gente regrese a la pista había que hacerlo porque es que la carretera las calles son para transportarse no para matarse bueno Willow llegamos al final de nuestro programa ya ustedes saben los esperamos la próxima semana en otra sección más de Racing Spot de Magazine